¿Qué es el corticoides? El hidrofenac, el ibuprofeno no resuelve lo suficiente. Entonces los corticoides también tienen otra particularidad y es que se adaptan de poder aliviar situaciones de alergia severa y situaciones de enfermedades como autoinmunitario. Ahora, en odontología nosotros podemos utilizar los corticoides para dos de estas situaciones que he mencionado. Y es por ejemplo, cuando tengo múltiples úlceras en una cavidad oral producto de una enfermedad y yo utilizo los enjuagues a base corticoide o los uso de forma sistémica. ¿Cuáles son, por ejemplo, si se trata de lesiones ulcerativas úlcipes, cuáles son los corticoides que uso? Bueno, yo podría utilizar hidrocortisona. Pero esta hidrocortisona viene en concentraciones que yo puedo utilizar en márgenes que pueden contar entre los 30 y 100 miligramos. Sin embargo, pues la hidrocortisona también me va a ayudar, no solamente para cuando tengo múltiples úlceras o algún problema autoinmunitario o por medio, sino incluso lo puedo utilizar en situaciones de urgencia. En situaciones de urgencia, siempre y cuando yo no pueda utilizar algunos fármacos como la adrenalina en caso de alergia. Ese es el tipo de indicación de la hidrocortisona cuando yo tengo una situación de urgencia. Ahora, hay otra línea de corticoides que puedo utilizar, como la texametasona, que esta bastante utilizada en odontología, sobre todo para post quirúrgicos, procedimientos operatorios, ¿no? Donde involucre un daño serio en la mucosa y en el hueso. Entonces, el rango de uso de estos fármacos pueden dar desde los 2 hasta los 6 miligramos. Proceso post quirúrgico en el procedimiento operatorio. Y hay otras que también se pueden utilizar en odontología como la prednisone. Se pueden dar desde los 5 hasta los 50 miligramos. Y tiene una utilidad para manejar situaciones de alergia. Alergia no como una urgencia. Alergia que son, por decir así, croncohepáticas. En ese rubro o en esa gama, la prednisone podría ser una buena urgencia. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!